En el Observatorio Pireyer que realizan trabajos de estudio de partículas tenemos un centro de visitantes donde nos pueden venir a visitar es totalmente gratuita la entrada deben anotarse a través de nuestra página la página del observatorio es auyer.org.ar allí hay una sección de visitantes donde pueden anotarse tanto familias como grupos numerosos y también escuelas en el caso de las escuelas siempre la visita es totalmente guiada en el caso de los visitantes pueden realizar la autoguiada con la aplicación o pueden tener la guía a disposición también que siempre estamos presentes para ello en el centro de visitantes tenemos muchos objetos para que puedan recorrer se les explica tanto lo que se hace en el observatorio en sí también con los métodos que se trabaja con las herramientas que se utilizan y hay varias secciones con información tanto audiovisual como un módulo de realidad virtual donde pueden experimentar mejor lo que es la lluvia de las partículas que estudiamos y van a tener una explicación más detallada por parte de la guía mientras realizan esta experiencia horarios muy flexibles en la mañana, en la tarde sí, sí, el observatorio está abierto de lunes a domingo tienen horarios en la mañana para realizar la visita tienen tres turnos por cada sección tienen a las 10 de la mañana, a las 11 y a las 12 el observatorio cierra a la 1 y vuelve a abrir a las 3 de la tarde donde tienen la visita de las 3 de la tarde, de las 4 y de las 5 han sumado tecnología como realidad virtual sí, sí, hemos ido agrandando el recorrido del observatorio hay tanto detectores de partículas a disposición para ver el tamaño real y cómo funciona como lo que mencionamos recién lo cual es realidad virtual estas son nuevas experiencias que se sumaron a principios de este año